Abran paso, ahí voy, ahí voy. Espérense, espérense. Ahí está una desclasificada. No muevan nada porque estoy reiniciando la estima. ¿O qué fue? ¿No nos contó las muertes porque usamos Lancer? En vez de... No sé, güey. Yo digo que el Goca está haciendo trampa, güey. Ah, el Goca diario... No te estarás volto. Ok, creo que ya, ya, ya se vio. Con razón escuché un ruido, pum, desconectado de server y ya. Edgar, pon la desclasificada, por favor. Desclasifícalo, ahora sí. Hoy hemos visto una nueva larva, coronel. Alguna especie de tropas de asalto. Llevaban un casco extraño. Eran duras. ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! Es muy débil, con dos balas te tumbaron. Cobertura, Edgar, cobertura. Al espartano. Tranquialos. Ejecúntalo, ejecúntalo. Ejecúntalo, ejecúntalo. ¡Mierda, güey! Ahí, güey, me tiraron. Edgar, estoy cerca de ti. Voy, 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 voy. En el bloque también. Hoy no tomamos prisioneros. ¡No te cubras, güey! ¡Mierda! ¡Ah, p***! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se levanta la asesión! ¡Estoy de tu lado! De verdad no ir ejecutando planquena esos, güey, por el trasero, carajo. ¡No! Justo a tiempo. ¡Aún no ha acabado! No te extrañaré. Ah, que caray con los secretos. Este... ¡Déjenelo a mí! ¡No! ¡Lanzamos granada! ¡Ay, güey! No, no, no. No habíamos oído más de Negro 4 así que nos íbamos a encontrar con sus cuerpos. O con un combate o una emboscada. Ah, qué caray. Arashi y sus secretos que no más quiere decir. De nada, ¿no? ¿Qué? WhatsApp, ahora anda todo lo que va. No, son los que fueron a entrenar con el maestro tortuga muségalo ninja, ya saben el secreto. WTF, Koton-sensei. ¿Lo hubieras dejado? Tú, defiende esta sala. Hay algo grande ahí fuera. Están haciendo trizas esas puertas. Prepárense para más larvas. Desclasifica. Ok, Boca está decidiendo. Negro IV había intentado proteger la armadura original de Nassar Embry. Cualquier cosa por la que los Gears estuvieran dispuestos a morir parecía atraer a las larvas. Me preguntaba cómo es que esta era nuestra misión. Justo a tiempo. Ok, me voy a ese lado derecho. Ah, no. Aquí está el amigo. Impostores, impostores, everywhere. ¿Quién es el brindero maestro? Vamos a derivarlo pronto. Después de matar a todos. ¡Vengan por mí! ¡Ven a ejecutar! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Adiós, novato! ¡Ja, ja! ¡Muévete! 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 ¡Mierda, güey! Sí, me tiraron, ¿eh? ¿A los tres? Sí. ¡Necesito munición! ¡Mira dónde apuntas! ¡Se la rejue, güey! ¡Reviendo, no! Sí. Mira que sí, mira que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan por dios, vatos! ¡Doble, cabrón! ¡Doble! ¿Qué sí? Está a 85% la armadura, ¿por qué? ¡Es mi culpa! Oye, no subieron las estrellas. ¡Qué broma! ¡Seguro que esto no acaba todavía! ¡Está lechado esta madre! Hay una gran diferencia. No, no he tenido la chance de checar este Twitter. Pues hoy viene otro liada. Así que preparaos. ¡L Начина con Isa! ¡El tiempo! ¡Seguro que esto le hace más X. ¡Ir religioso! ¡Sí! ¡T Candestens! Mierda Mierda, 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 mierda Carga cochinada Mierda No, ti que ninguém Más piques, no? Más piques ¡Aguas loca! ¡Aguas loca! ¡No vamos! ¡Timos de dar un machetazo, amigo! Muchas gracias por el follow quien haya sido, pero no alcancé a ver y ahorita no puedo poner nada porque estamos en combate ni siquiera puedo leer el chat ¡Huevos! A mi se me dieron un machetazo jajaja ¿Se revivieron? ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, lo que me tumbaron! ¡Se ejecuten! ¡Se ejecuten! ¡Todo lo demás! ¿Dónde están? ¡Ahí está la defusión! ¡Doble! ¡Tómala! ¡Este temblor! ¡Mierda! ¡Qué carajos es eso! ¡Eso es el fin de Calvo Bay! ¡No! ¿Por qué nunca pueden hacer un monstruo bonito, güey? ¡No es todo feo, güey! ¡Ay, tú quieres monstruos bonitos, güey! Cuando haces monstruos bonitos, ¿sabes? ¡Excepción a los de los succubus! A ver... Sí, Marco, no finjas ser lo que no eres Encontré algo Ah, Ale... Ale Hits... Muchas gracias por el follow me Bueno, espero que te diviertas aquí en el canal Este... Gracias, Marco, por decir quién fue ¿Munición? ¿Ya agarra la munición? ¡Oh, cuatro segundos! ¡Munición! ¡Debe ser mía! Ok, dice que no necesita munición ¡A tiempo, a tiempo! ¡No le muevan, eh! A ver, vamos a ver cómo está Estadística... A ver, a ver... Acá no... Nos quedamos una mierda, güey... No, nos bajaron... ¿Por quién nos penalizaron? El Goka, cinco... El amigo es el que nos revive... O sea, literalmente... Siento lo que dijo, güey... ¡Anclas! Ok, ¿ya lo quito? Ya... Ya, ya, quítalo... No mientas, Marco... No mier... La salida más rápida era atravesar los archivos... Pero aprendí una cosa... Ya más, Marquito... Si estás intentando esquivar a los locos... No bajes... Y que dejamos al Goka, ¿no? A la hora que cerramos como bien el espalón, güey... ¿Qué puedes decirnos sobre esa cosa? Al fin, no... no nos ve, güey... Que sea obvio... Ok, 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 ok... ¿Qué onda, Alainz? Destruían los huevos... Todos... ¿Qué? ¿Huevos? No... Tú ni tienes, por eso quieres destruir... Algunas larvas ponen huevos... Y no son de los que sufrién... Decidimos destruir todos los que vimos... Ah, mira, aquí hay un alance retro... Perfecto... Material de calidad... ¡Fuego fuera! Ora, loco... Es que echamento y feo... Y sí, huevo fuera... Espere... ¿Oyeron eso? ¿Qué encima? Ah, es que pinches... Gusano... Cuidate, los gusanos mordelones... Ah, con razón, son sus huevitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muerde! ¡Ah, se murió! Ese gusano es vulnerable nada más por la parte de atrás, amigos. Entonces, cuando ataca uno, pues donde brilla lo le disparas. Creo que eran diez huevos. ¡Diez huevos! Son diez, son diez, sigan buscando. ¡Faltan tres! ¡Encuentren los huevos del gusano, órale! Hay que encontrarlos. Ah, qué caray, qué caray. Algo me dice que deberíamos acabar con todos esos huevos. ¡Diez huevos! ¡Diez huevos! ¡Diez huevos nada más! ¡Uno! Ya destruí dos aquí, güey. Busquenlos, busquenlos, busquenlos. ¡Ay, aquí lo tengo! Espérate, 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 espérate. ¡Sí! Bueno, alcancé a ver. Quería que saliera en el stream como se destruían los huevos. ¡Como la gente normal! ¡Podemos irnos ya! José Borbón Bucá dice que los tenía allá encima de él, güey. ¡Ja, ja, ja! Creo que no sé cuál es esa canción, Marco. Qué bueno que andas visitando stream mexicanos. Te recomiendo la página que sale ahí debajo, aquí abajito. Streamespanol.com Ahí salen streams, no sólo de México, sino de toda Latinoamérica y España. Cualquiera que hable español es bienvenido. ¡Claro que no se me va a olvidar! Estoy checando la hora constantemente para jugar contigo, Shion. No se me va a olvidar, no se me va a olvidar, este... No se me va a olvidar... ¡Otro gusano! No te vayas a quedar dormida para poder jugar. ¡Aaah! ¡Me persigue! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! Venga, por detrás del gusano, Wokata. Cuidado, güey. Huelo al cabrón. Le encanta, güey. Le encanta andar contigo. ¡No! Pero de verdad estaba llegando, güey. Es para que no olvides al DB, güey. No, es que soy alérgico al Minecraft. Como si no fueran suficiente a las otras larvas. No, es que soy alérgico al Minecraft. Como si no fueran suficiente a las otras larvas. ¿Todos están bien? Ajá. Se descargó solito, güey. El pinche de juego. Y como no tenía nada que hacer, dije... A ver, pues te voy a dar la oportunidad. Y pues... Pues nada más tienes que apilar cubitos, güey. O sea, no... No hay mucho, güey. Ya no más huevos y cosas que se deslizan. Prefiero disparar a algo que camine erguido sobre dos patas por un rato. Claro que camine sobre dos patas por un rato. ¡¿Puede la pistola?! Sí, así es. Cubitos y más cubitos. Picar cubitos... Apilar cubitos, güey. Y más cubitos. Y más cubitos, güey. Y más cubitos, güey. ¡Un rifle de francotirador sin mira! ¡Qué mentes privilegiadas! Hasta me siento en Call of Duty, güey. ¡Jajaja! ¡Prepiento chato! ¡Pruéba de radio! ¡No hay nada! ¿Cómo que manco, Crav? Arashi... Este... Aquí le preguntas que de dónde... De dónde es... ¿De dónde es quién? ¡Qué detalle! Así es. ahora sí sí no es de narnia ok estamos viendo aquí en el agua pero el boca siempre para esa batida web porque tiempo cubierto tres segundos y a mí se contó sobre el cubierto se supone que se supone que debemos jugar este es un juego de cobertura de tercera persona y nunca nos cubrimos jugamos como si fuera la primera güey por eso ya nos matan pero como somos rambos güey nos sentimos rambos oye Goka tu cabuz está pero la señal no era muy clara, casi habíamos llegado si, si, es más que ustedes pero hay que buscar metido en el papel güey mancocraft, si es chistoso mancocraft no y este se vuelve un poco tedioso güey pinche bueno a mí se me hizo así güey es que es lo que yo he dicho que ese juego no carece de objetivo o sea no es de que construye, salva a la princesa lo que sea, nomás es para la creatividad está chido pero o sea en tres modos supervivencia y la más objetivo sobrevivir güey buscaba un agujero en el piso por eso ya sobreviví si de hecho güey es lo que hice yo güey si de hecho güey es lo que hice yo güey nacho, 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 nacho tómala, 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 tómala mancatele, mancatele, te vamos cubriendo ¿y a ti quién te cubre? ¿y a ti quién te cubre? mi propia granada me tumbó ¿qué pedo? hoy no tomamos prisioneros levántate y lucha te glitchó güey, mi juego no, no me digas no mames, ¿qué pedo? ¿por qué estás parado sin armas güey? saca tus armas, te van a matar güey ¡te van a matar cabrón güey! ¡no camines cocinada güey! ¡no mames! ¡qué pedo! ¡qué pedo! no me sorprende nada que se haya glitcheado así y menos estando aquí Arashi ya se me hacía raro que algo raro no hubiera pasado a ver, a ver, a ver está toda roja mi pantalla con el círculo como si me hubieran matado güey y me estoy moviendo así güey como pasa en este juego de repente ponte, a ver, trate de cambiar de arma, no sé ok, ya, pero es que lo veo en tercera persona como si estuviera jugando un Metal Gear Soldier güey ah, había tirado a alguien ya me pasó igual ah, fuck ¿a quién tiraron? a Goka pero se quedó rojito y sin poder mover las armas ay, 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 ay me mataron porque yo también estaba no te hagas Goka, te hicieron sándwich allá jajaja te agarraron los monstruos feos y te hicieron sándwich y me agarraron pausado en la guacarrana que me aventé ahí güey listo jajaja vienes aquí en la puerta van a venir, o sea, no salgan luego los rodean por todos lados y ahorita ellos vienen aquí todos moritos, vienen pa' acá como vieron en el video que puso DB güey no, ¿cuál es? ¿en el grupo? ¿en el Facebook? sí, el de... el Master Chief vs Call of Duty güey oh, sí no mames no mames, veo... cubetes y cubetes de sangre güey y jajaja vanten ¡juntos! ¡Para mí! enemigos avistados fué a división Dejenme, ejecuten, 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 mira a ellos también les pasa lo mismo, levántenme, levántenme ¡Ah, me tiraron! Gracias, 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 bueno, ahí pasa su juego ¡Ah! ¡Me muere maldito juego! ¡Ay, cabrón! ¡Me van a aplastar, güey! ¡No! ¡No! Ahora sí, me moría, güey Sí, tus poderes glitchentos, Arash, son más fuertes que los de Edgar Oye, oye, pero ahorita les pasó también a un enemigo, lo tumbamos y se levantó sin armas ¡Listo! ¿Te ves, amigo? Yo que ya aprendí a controlar mis poderes, güey, ya no glitcho tanto, güey Las normas saben que estábamos en apuros, así que vinieron por su presa ¿De verdad? Ya no dunno? ¡Déjetenme, elemental! Tampundoaaa Tampundoa Tienen que ejecuten y me roban todas las pinches ejecuciones, cabrón. Es patético. Mierda, a mí también ya me tiraron por traer la estúpida espada. Mierda, a mí también me tiraron por traer la estúpida espada. Sí, no lo alcancé a revivir. Es que también estoy usando mucha calidad de video. Muy buena calidad. No, la neta sí. Ya tanto HD no puede en mis ojos. No podía ver. Apenas podía respirar. Y entonces las larvas empezaron a acercarse. No avancen mucho, como dice la menina. Sí, sí, sí. Aquí los estoy pegando con las patatas. Ahora sí me hacen caso. No, nada más espero que se macerquen los pinches copetazos de cerca. No, nada más. Ay, ese campo a necesitar se levantó sin arma otra vez. No, nada más. Te digo, se quejan porque transmiten con muy poco bitrate y se ve bien un pixel. Pongo Super HD y te quejan por acá no lo pueden ver, si no te puedes fallar Ah, pero si, si se puede ver bien chico, bueno lo resubes al YouTube también, se ve muy bien Tomala Los que se levantan sin armas son los que tienen creo que los machetes 6.5 Un caigo, un caigo CALIU Gràcies, gracias Encantado ATA, GRAT, GRAT Y es que me distrajo, estaba yo matando a esos güeyes que explotaban. Ok, ahora sí ya los tenemos ahí en el... donde hay balita. No, es que... Cuando los tumban, ahorita no los están matando. Me distrajo un güey de la espada. Mira, yo estaba matando a todos esos güeyes que de los de Corden. Y mientras los iban a rematar, yo los terminaba de rematar, güey. Por eso no. Ahorita me distraje y se las amontonó. ¿Qué destino viene? ¡Vengan por mí! Mierda, mal momento, güey. ¿Para qué? Se le acabe la batería al audífono, güey. Pues aguántate, nada más está haciendo un pequeño pitido. ¡Desgraciados! Me vienen los de Kargen, retrocedan un poco. ¡Vengan por mí! ¡Adiós, cabrano! ¡Estoy a tu lado! ¡Tengan aquí en la piedra conmigo para que los güeyes no los puedan explotar tan fácil! ¡Sí, déjenme lo abrir! Hay una munición en el fan. Hay una munición verde atrás, güey. ¡El enemigo localizado! ¡Yo voy a revivirlo! ¡Yo voy a revivirlo! ¡El enemigo que había cubierto! ¡Fuerte a fuego! ¡Falate boca! ¡Tengo a uno! ¡Ah, claro que sí! ¡Falate aquí o estás muerto! ¡Cúblanse todos! ¡Vientos, vientos! ¡Viene otro, viene otro! ¿Qué hizo mierda, güey, este? ¡No mames! ¡No mames! ¡Viene el más! ¡Fénganse la piedra! ¡Reúnanse aquí en la piedra! ¡Los van a rodear! ¡Ahí viene un chingo! ¡Venganse para acá! ¡Retrocedan, retrocedan, retrocedan! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ahorita los van a volver a tronar! ¡Control! ¡Bien! ¡Los van a tronar! ¡Ok, ok! ¡Ya me quedé sin aulífono, güey! ¡Pero sigo hablando! ¡Pero sigo hablando! ¡Pero sigo hablando! ¡Ese es el hueco, va a morir, güey! ¡Ada, muere! ¡Aaah! 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 ¡Ok, ya! Otra vez, acá en la piedrita, en la piedrita ¡Chinga! ¡Enemigos avistados! ¡Ah, sí! ¡No se mueran! ¡Ahí está el guitarrazo! ¡Veo para cambiar pilas! ¡Corre, corre! Bueno, llamamos y nos aseguramos de que Control sepa que ocurre ¡Muy bien, Fabio! ¡Únete, si puedes! ¡Únete, si puedes! A ver, pues no le haga nada para que el Edgar vaya por pilas ¿Aquí hay una marca? ¿Se desclasifica acá? No, es una marca normal ¡Ok! ¡Ah, y ahora sí se va la niebla! ¡Pinche niebla se tardó en despejarse hasta ahorita! ¡Ah, que convenientemente! Pueden regresar al cuarto donde salimos por munición, ¿eh? Creo que tuve munición, bueno, para la Lancer, ¿no? Pero hay unos retros, unas escopetas Si estás hablando, Gokka, no te oigo... ¿Ahí me oyes? Ahí sí ya Listo, listo Perfecto Ok, recargada, pila Ok Pilas cargadas y listas ¿Qué comienza? La masacre Cargadas las putas pilas ¿No es verdad? Putas pilas Se descargaron, mierda Iré a recargar Putos Mira, el Goka En esta ronda no va a ser bien Para abatirse No, pues Dale, dale Pues ya mero Que pues Goka Ahora que está el stream Con bastante gente Yo estoy jugando en elevada Ey, yo también en elevada Ah, tú te cogiste normal No, güey Yo escogí elevada A ver, ahorita Coronel, aquí Paduk Esta larva En Goraznia La llamaban Karn Esto no es Goraznaya Mi ejército le lanzó Cuanto tenía Coronel ¿Qué pasa con el misil de masa ligera? Cadete Deja la estrategia a los superiores Ya oíste, Goka Ya viste que te sacas por preguntón, güey Así es, el Goka siempre se le olvida quitarle el mute Eso no No mames, son un chingo, güey ¡Carmine! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¿Y este depredador qué, güey? No sé ¿Cómo funciona ese depredador? Es confidencial Pero ¿A quién jalbo hay uno? Sí, es el modo historia Sí, el profesor Elliot Trabajé en su laboratorio de la crua antes de entrar al ejército. El misil usa emulsión refinada. Cuanta más emplee, más fuerte es la explosión. Cortesía de tu amiguito. Dios. ¿Estabas muy cerca del punto de impacto? Lo bastante cerca. Esa cosa quemaría esta ciudad entera. Este es de baja potencia. Tras el martillo del alba, Elliot dejó de trabajar en él. ¿Cómo que baja potencia? Baird, teniente. Para disparar esa cosa falta la baliza de fijación de tiro. Los códigos de lanzamiento, activar personalmente el misil. Y que el mando lo aprobara todo. Control, aquí Kilo. Vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general Karn. ¿Alguna objeción? Bien para mí. Vamos, cadete. Volverás a la academia. Es una orden. Cadete Henry. Me intriga saber cómo se convence a una cadete de la guardia Onix para que robe una de las armas más potentes de la KO. Yo me oponía, señor. Claro que sí. Corre con papá. Quizá podrías mostrarme a mí y al ejército en el que serviste un poco de respeto. Lo intenté. Y mira de qué me sirvió. Hola, Lord. ¿Cómo has estado, mi buen? Otra vez se puso por aquí un viewer. Tú y yo gracias por recomendarme. Cada vez que te escucho hablar, coca, la mitad del tiempo pienso, ¿por qué carajos nunca prendes el micrófono y la otra mitad? ¿Cómo chingados no me vendiste esa fuente de poder, coca? Tengo por las clacas que van en el museo a la academia. No pude dejar de pensar en mis compañeros en todo el camino. Espero que hayan resistido. No se me va a pasar el coraje en un buen tiempo, boca, como hay que... Ahorita tendría una de 550 watts. Chances si me sirve, pues... Andaba... Saqué cuentas y andaba rasguñando los 500 watts, así lo que tenía en la configuración. Dije, es una de 600, pero 550, pues sí hubiera estado... A ese precio hubiera estado chido, güey. No, que voy a gastar un chingo más por tu culpa, güey. Bajen, bajen. Venga, ¿cómo lo destruyes, güey? Es pinche helicóptero, güey. ¿Cómo se mata? Ay, se lo mataron. No, pues no se vio. Pero estamos seguros que más adelante sí cayó, güey. Sí, 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 seguro que murió. Sí, ya ven aquí que esas madres se caen bien fácil. Voy a invitar a E.O.N. Temauk o algo así. Es un viewer que está ahorita en Twitch. A ver si ahorita nos ayuda aquí en el combate. ¿Se van a entrar? Creo que sí se pueden unir. Creo que sí, ahorita me dejó, me dejó de invitarlo, güey. Lo sé. Nada más que no quebrante la regla principal, güey, de los spoilers, güey. Así es, cero spoilers o quedas baneado. ¿Qué onda, Carlitox? Por más que les disparan, nunca se quedan sin casco, güey. Ay, cabrón. Por ahí son... Ay, güey, me pasó por un malo, güey. Tío de huevito. No seas mala onda, love. Aracision, mi querida amiga, Aracision, te saludo. Dile hola. Porque luego va a glitchar el stream y ya no vamos a poder jugar casi. Toma, la pinche granada, güey. ¿Por qué tengo tan poco munición? Ah, claro que sí. Mira dónde apuntas, Jota. Adelante, adelante. Gritado, por el lado. Viene un river. A tu seis, Jota. Jota, ahí vienen, güey. Esas madres voladoras feas. Jota, ahí vienen, güey. Por el otro lado. Estoy de tu lado. Prepárate, nena. Voy a trabajar horas extra. Tranquilo, más me están tirando. Creo que sí. ¿Qué frase es esa? Prepárate, nena. Voy a trabajar horas extra. What the fuck. Así o más insinuado, güey. ¡Refuerzos enemigos! Hoy no hay stream con love. Hoy toca dormir. Está bien, güey. Ahorita me estoy dando cuenta, güey. Ajá. De que... ¡Chinguen a 20, güey! Me iba a ejecutar y me lo matan. ¿Por qué Marcos es el influyente? A ver, dinos. Ah, claro que sí. Porque imagínate, güey. Mira, aquí se lo están insinuando, güey. A una chica, güey. Cuando está de capital Marcos, güey. Se insinúan a los hombres, güey. No, pues sin comentario, güey. No, pues sin comentario, güey. Pues no tenía gania en la mano. ¡Chingalo! ¡Chingue su madre, güey! ¡Qué bien aquí con los médicos aquí! ¡Chingue su madre, güey! ¡Ay, cabrón! Gracias a Dios. ¡Chinga, tu madre! Perdón por machar. ¡Ay, cabrón! ¡Hace, gracias! ¡Hora de actuar, ciego! ¡Hora de granada, si tienen! ¡Que reviente! Ya, ya, ya lo tengo, güey. Ya me lo desgaste todo. Sí, hay que encontrar la baliza del misil. Y luego salir corriendo. Sí, había escuchado que iban a sacar una versión remasterizada, pero pues se me hace muy pronto. Pero bueno. Uno nuevo para la One, eso seguro. A ver, aquí se va a ver, güey. ¡Goka, otra vez, güey! ¡Contigo, güey! ¡Goka, otra vez, güey, contigo, güey! ¡Más has caído la C! ¡Ey, charros! Sabía lo que me iba a encontrar al otro lado. Por eso apagué mi corazón. Era la única forma de hacerlo. Por eso apagué mi corazón. ¡Ah, qué caray! ¡Qué poético! Oye, güey, hicieron guionistas, güey, de este juego. ¡Uy, sí, güey! ¡No, ahora sí están que! Con todo el feeling, a todo lo que da. ¡Goka, no te quemes! El fuego quema, güey, no jodas. Acá se desclasifica. Desclasificale, aprovecha, aprovecha. O sea, lo que te dijimos del beso de fuego, ¿cómo era, güey? ¡Qué matapaco! Besados por el fuego. ¡Qué chico, güey! ¡No pensé que... ¡Eso, madre, güey! Al antiguo director le preocupaba tanto que la UIR invadiera Halvoray, que instaló un interruptor que rociaría de gas el campus, si él moría. Acababa de activarse. ¿Y esto qué? Lanzo de granada. No hay lance retro, güey. Ok, darse prisa. Gas venenoso, liberado en tres minutos. ¡Ah, güey! Pinche gas. Pero para empezar la pinche cuenta regresiva, ahí lo dice todo. ¡Bum! ¡Bum! Eso sí. Pero la verdad ya pasó suficiente tiempo desde la versión original. Prácticamente casi 10 años, ¿sabes qué? Es 2006, ¿no? Pero lo que sí se me hizo muy pronto fue la versión remasterizada de The Last of Us. Sí, es un poquito pronto eso. ¿La de Master Chief? ¿La de Master Chief? ¡No! También ya tiene su rato. Es del Xbox original. Este es 2002, ese sí, está bien, está bien. 10 años o menos. O sea, menos de 10 años y se me hace un poquito pronto. Me tiraron, me tiraron. Boca. ¡Vale a mí! León. Ok, Boca. ¡Alguien, cabrones! Y te dejaron a revivir a mí y te dejaron a ti, wey. Los dos vinieron por mí, wey. Yo soy prioridad para revivir siempre, cabrones. ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Ting! ¡Esa más! ¡Seguro que te alegras de verme! ¡Sí! ¡Estoy de tu lado! ¡No me arco está seca! ¡Tómala! ¡Eso es todo! ¡Ahora adónde creen! Mi arma está seca, pues dale agua, wey. Solo hay que cruzar esa puerta. ¡Ay, nada más! ¡No, nada de Minecraft! ¡Ay, se me mueve! ¿Te van a dar al fin tu lab? ¡Ah! Vas a poder hacer stream con el fabuloso... OBS. ¡Ay, cabrón! ¡Bueno, vengan un poco más antes de que se acerque! ¿Aquí lo traemos? ¡Ya, cabrón! ¡Eso va a ser genial! ¡Qué bueno! Espero que te den tu lab pronto. Pero... Trata de ir más seguido a la escuela para que te la den. Porque si no... ¡Ay, güey! ¡Ahora! ¡Alto el fuego, idiota! ¡Rápido! ¡Aún nos terminamos! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Ay, saltando! ¡Muérate, cabrón! ¡Gas venenoso en la activación! ¡Fuck my life! ¡Tenemos más! ¡Se levanta la sesión! ¡30 segundos tenemos que irnos! ¡Oh, lo tomamos, prisioneros! ¡Tingas, va! ¡Mátalos, mátalos! ¡Tenemos que matarlos! ¡Tingas, tu mano! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡La entrada de al... ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí lo conseguimos! ¡Sí, güey! ¡No, jodas! ¡Ya estábamos más gaseados que... ...en las regaderas nazis, güey! ¡No, jodas! ¡Sí, ahora ya me morí más gaseados! ¡No, ya también me morí un chingo! ¡No, vamos a ver quién se murió más! ¡El Gokka, güey! ¡El Gokka! ¡No, no, no! ¡Yo no me asim... ¡Sí, el Edgar, güey! ¡Sí, ahora me dejé ver Gokka, güey! ¡Cállate! ¡Sí, sí! Otro obstáculo en el laboratorio La estación de seguridad El protocolo parecía más inútil que nunca Ah, cabrón, ¿por qué? En mi pantalla apareció la nuca de... Algo del laboratorio había activado el sistema de extinción de incendios Una bocanada de aerosol y apenas podíamos apuntar las armas a nuestros pies Mucho menos al enemigo Ok, modo crack cocaine, güey, activado, güey Ah, qué caro ¿No? ¡Larvas! ¡Habran excavado túneles! Fue pura cajeta, loco, fue pura cajeta ¡Venga, venga, cabrón! ¡Venga, uno! ¡Sí! ¡Cierra el agujero! ¡Yo hice eso! ¡No! ¡Voy va! ¡Ay, güey! ¡Está aquí, vos está muerto! ¡Coca, toca! ¡Amigo! ¡No te puedes quedar quieto porque te intoxicas! ¡What the fuck! ¡Estás harto, güey! Pero ponernos la pantalla así, o sea, ¿en qué? ¡No sé, pues! ¡No sé, güey! ¡La neta, no sé, pinches diseñadores del juego, güey! ¡No sé qué estaban pensando, güey! ¡Estaban muy drogados! ¡Ay, no jodas, güey! ¡Ya te moriste, güey! ¡No jodas! ¡Lo reventaron bien, cabrón! ¡Eh! ¡Me acerqué! ¡Me dieron un escopetazo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No puedo creer que seas tan güey! ¡Alguien agarra la gradada de salud! ¡No sé qué contiene esa cosa, pero no ayudaba a las operaciones militares! ¡Ah, estimulante! ¡Alguien agarra la... ¡La agarraste tú, cabrón! ¡Nadie la había tomado! Ni siquiera sabía que existían, güey. ¡Te da lo gandallas que son! ¡Te lo levantas y lo levantas! ¡Nadie la había tomado! ¡Digo, esto está igual que el pirateo en Call of Duty, güey! ¡Así es! ¡2.15! ¡Un ratito más! ¡Ya comenzamos! ¡De hecho, ahorita! ¡Ya también voy a terminar el stream para irme a cenar! ¡Y luego, este... ¡Iniciar el que vamos a hacer! ¡Sí, me lo arreglado! ¡No, lo mataste, güey! ¡No, güey! ¡Si la apreté B! ¡Y llenó la barrita, pero no me la ejecutó! ¿O quieres que ya lo empecemos, Arashen? Justo a tiempo. ¡Quédate muerto! ¡Ya está! ¡Alto el fuego! ¿Y me tiraron? ¡Tenemos un agujero de larva! Debería haberse agachado. ¡Encantatelo amigo! ¡No guarda ese agujero! ¡Esta bomba! ¡Tiraron! ¡Gracias! ¡Cómo se ríe ese gwey! ¡Ya se mordia! ¡Ya se mordia! ¡No tenía una granada! No olvidaré esto. Huevos, hizo mierda, güey. El motorio ha cambiado desde la última vez que lo vi. ¿Trabajabas aquí? Ayude a probar algunos prototipos. Ok, punto de control. Ah, ok. Ya no supongamos crear Rambos otra vez, ¿verdad? No, mejor que no. Yo creo que hasta aquí le dejo para aprovechar, irme a cenar y luego regresar a hacer el otro stream. Antes de que te vayas, amigo. ¿Qué pesa con estas pinches manos, güey? De este cabrón. No sé, ¿qué tienen, güey? ¿Pinches manos amorfas, güey? En lo que te fijas, güey. Tiene que ser esto. Ah, cabrón. Ok, entonces aquí le paramos, güey. Sí, güey. Para ir a cenar y luego ya regresar y hacer el stream en el PlayStation 3 con Arashi. Vale, pues, güey. ¿Es un punto de control, güey? ¿Oye, ya tenemos? Ya, güey. Es punto de control, güey. Aquí, aprovechando, güey. Ok. Ok, entonces para cerrar la partida. Ok, pues, no sé cuánto hayamos avanzado, ¿verdad, güey? Pero... Tú, Goka, ¿tú qué sabes? Ahorita déjame ver en qué nos quedamos. Digo, porque espero no terminarme este juego como en el Halo, güey. Que lo he terminado bien rápido, güey. Sube a nivel 6, güey. No mames, ya voy a nivel 6. Ah, nivel 7 subí. Oh, puedo personalizar mi arma y todo el bien, güey. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. ¿Qué te digo, Goka? ¿Ah? No, nos falta un buen, Goka. Es que como vi que avanzamos, porque, bueno, yo sentí que avanzamos bastante, güey. Llevamos 8. 9, 10. Y entramos a la 11, que es laboratorio. 1, 2, 3, 3, 3 más, para grabar este capítulo de la charla. Pues como te digo, güey. Pues como te digo, avanzamos bastante ahora, sí, güey. Bastante. 4 o 5. Bueno, pues, yo me voy a quedar a jugar un rato más, güey. Pues vámonos al batre, si quieres, o qué vamos a jugar. Porque, este, me pensaba yo ir temprano hoy, güey, pero me avisaron que ya no voy a ir a traer a una persona a la terminal, güey. Entonces, porque iba a llegar a las 5 de la mañana, güey. No mames, güey. Es que como vino desde Los Mochis, güey. Sinaloa. Salió desde hoy a las 4 de la tarde, güey. ¿Qué pasa? ¿Des Los Mochis? ¿En qué se vino el avión? No, miento, güey. Del DF. Ah, digo, no, pues, no chingue. Es tarde más. ¿Quién está en el grupo? ¿El Amigos o Fasná? ¿Los va a Fasná? Pues, ¿entonces cuál le damos? Déjame ir a darle de comer al perro, güey. Y, este, no había visto la hora. Pobre cabrón, ya me voy a estar mentando la madre que no lo debe comer. Este. Y, pues, ¿nos vamos a salvar tú, sí, güey? Vale, yo le puedo ayudar. ¿En serio, Boca? ¿Cómo estoy de vacaciones, güey? Ajá. Siento que, como mañana es, este, bueno, mañana es sábado. Pero, por ejemplo, llega el domingo. Y, este, y empiezo a sentir que es lunes, güey. Como que mi cerebro me dice, no mames, güey, ya mañana es lunes. Y me acuerdo que no tengo clases. Y digo, ah, pues, si no tengo clases, güey, no mames. ¿Para qué me preocupo? Que es lunes, güey. A ver, ¿qué otro juego tienes, güey? Ahí, en... Pues, ya puse el Battlefield, güey. Mira, ponte el... Es que no sé si vaya a querer el amigo jugar el... El Red Rising. ¿Y cuál? El... El... Dragon Rising. El... El... El Flashpoint. ¿Flashpoint? No, no, pero le avisamos al amigo, pa' que no vaya a decir que... ¿Qué pinche juego? Está bueno, cabrón. Y ves, casi no uso yo ahí Sniper porque no hay. Pues, si quieres terminarnos el Jutman, güey, en vez de irnos al Halo 4, nos vamos al Flashpoint, güey. Órale. Digo, si quieren, pues, o sea, no. O podemos usar el Halo 4, güey. Digo, porque los Halos, bueno, no sé el 4 cómo sé de... De difícil, güey, pero... Está más difícil. O qué tan largo esté, güey, pero... Está más difícil y más largo. Ah, ok, entonces... Pero está igual de difícil y largo el... El... Dragon Rising, o no? Sí, está más largo. No mames. Está más difícil. No mames, ya quiero ir a ver, güey, yo ahora sí párguer. Ayer se estreno. Sí, entonces. Está bien, entonces. No, espérame, pues, ahorita regreso rápido, güey. Amén. 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 Bien amigos, ya regresé para iniciar el nuevo stream. Gracias por ver el video.